La inspiración para realizar el diseño de esta lámpara vino bastante dado por los rosetones tradicionales de yeso, que decoraban muchos pisos y algunos palacios, evidentemente, en la época. Bueno, las características de la luminaria son básicamente la composición entre dos elementos, que uno es el plato difusor, que es un elemento que en principio debería pertenecer más al techo que a la propia lámpara y un elemento central que puede funcionar como foco directo o foco indirecto. Realmente el protagonista es ese plafón que cuando se enciende coge carácter y aquellos matices que apagada la lámpara no se perciben demasiado, al encenderse recobran vida. En esta colección hemos trabajado mucho lo que son los efectos lumínicos. Es decir, hemos trabajado mucho cómo degradar la luz, cómo trabajar la luz en el propio plato reflector y cómo esto influye o afecta en el entorno. Hemos trabajado una serie de colores que la luz degradada genera unas atmósferas muy interesantes en los distintos ambientes, gracias al plato difusor que hemos trabajado mucho con unas inclinaciones determinadas que hacen unos degradados muy sutiles. Son colores pasteles y no son muy excéntricos para darle un poco de presencia a la lámpara, sobre todo cuando está apagada. En la de luz directa utilizamos una plancha repulsada que nos permite trabajar el efecto lumínico, que era algo que era muy importante en esta lámpara, y la combinamos con un vidrio pal que lo que hace es hacer una entrega más sutil entre los dos materiales y lograr un efecto lumínico más compacto. En cuanto a la luz indirecta, utilizamos un plato de aluminio inyectado. Eso nos permite hacer difusión en cuanto a la calor que generan los LEDs y, por otro lado, también trabajar lo que es tapar la luz en la fuente lumínica y aumentar el efecto de luz indirecta que se produce en el conjunto de la lámpara. La innovación realmente yo creo que es más que nada la reaparición de ese elemento como parte del techo. Nos gustaba mucho que el techo formara parte de la lámpara y de una forma muy discreta. Es una pieza muy versátil en este sentido y yo creo que se podría ubicar en prácticamente cualquier espacio.